En la mañana de ayer, el tren que circulaba de Jaén a Madrid quedó parado en Alcazar de San Juan debido a la inundación de las vías en el tramo de Alcazar y Aranjuez. La empresa Renfe ofreció un servicio alternativo a todos los pasajeros. Pues hemos cogido el tren en Jaén, vamos a Madrid y llevamos esperando aquí una hora y media o así. Y en principio nos han dicho una hora y media hace una hora y media. Entonces esperemos que se solucione pronto el tema porque aquí imagino que cada uno tendrá su historia, sus cosas y al final esperamos llegar al destino. Nos van a llevar en autobús hasta Aranjuez y de ahí volvemos a coger el tren hasta Atocha. Pero aunque ofrecieron un transporte alternativo, muchos de los viajeros se las tuvieron que ingeniar para llegar cuanto antes a su destino. Llevamos esperando una hora y media, ha venido un autobús, pero luego se ha ido porque era solamente para pasajeros y aquí seguimos esperando a ver si también va a llover y no hacen nada. Sí, lo peor son la gente que tiene enlaces con vuelos y otras cosas en Madrid. Pues hay gente que se ha cogido taxi o bla bla caos, cosas para ir, pero aquí esperando notar la uva. Gente que viajaba para volver a la ciudad donde estudia o al último destino de las vacaciones de verano estaban llenos de incertidumbre por no saber cuándo iban a llegar a su destino. Nosotros vamos camino de Bilbao, así que en principio nuestro tren queda tiempo para que salga, pero en principio llegaremos ya de noche y si no, de madrugada. Retrasos mayores de dos horas y los usuarios que se encontraban allí denunciaban la falta de información. Llevamos dos horas casi aquí ya esperando y nada, yo voy para Madrid y poco más, aquí estamos a ver si llegan los autobuses. Es que no nos han dicho nada, de repente han dicho que se interrumpía el trayecto para coger un autobús y deberíamos estar ya en Madrid prácticamente y aquí estamos. Los trenes afectados fueron el de media distancia, Madrid-Jaén, Madrid-Albacete y Madrid-Ciudad Real, comparada en Alcazar de San Juan en ambos sentidos y sin medios alternativos a partir del mediodía. En la mañana del lunes ha vuelto a amanecer con la suspensión de la circulación entre Villasequilla y El Romeral. Renfe ha ofrecido cambiar o anular billetes sin ningún coste.